Hola amigos de YouTube, en este video quiero compartir con ustedes unas imágenes de la renovación de una motocicleta DT 125 de la marca Yamaha. A esta motocicleta se le colocaron partes nuevas, originales y también se renovó completamente su pintura. Es una motocicleta del año 2004 y prácticamente al final del trabajo quedó 0 kilómetros, nueva y también con su motor estándar 125. Bueno amigos, les dejo las imágenes, espero las disfruten, nos vemos en siguientes videos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 a la primera se tiene que prender la primera la primera la primera la primera la primera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.